¡En hueco están las nanas, por ropa gana, por ropa gana, por ropa gana! ¡Gobierno traidor, por ropa gana, por ropa gana, por ropa gana, por ropa gana, por ropa gana! ¡Chi, le, chi, 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 le, le, le! ¡Y dónde está! ¡Y dónde está! ¡La deuda histórica que tienen que pagar! ¡Y dónde está! ¡Y dónde está! ¡Y dónde está! Colegas, primero, entregar un saludo, porque se encuentra en este momento con los dirigentes y los profesores de la región de Valparaíso, donde hay que hacer fuerza, porque ahí está el...